Una gran historia está por llegar. Estoy enamorado de ella. No permitiré que me roben su amor. La Tempestad cuenta con un sólido elenco, una trama que mezcla pasiones, venganza, cadenas de mentiras, una dosis de amor, enfrentamientos de poder y orgullo. Una producción excelente, una historia bonita, con muchas cosas diferentes, acción, todo tipo de cosas, entonces se presta para disfrutarlo, ¿no? La Tempestad estará enmarcada con impactantes secuencias de acción en alta mar. El desgaste físico es mucho por la intensidad de las escenas. En un barco, que es un barco para pescar, entonces, pues estás bajo el sol todo el día, te bajas del barco y estás así como mareada. La tormenta, todo lo que es en la cubierta del barco es divertidísimo, es cuando éramos pequeños y jugábamos a piratas, ¿no? A indios y ladrones. De alguna manera, que las escenas salgan lo más limpias que se puedan y no haya ningún accidente. De hecho, bueno, hay también dobles que cuando uno no puede hacerlas o de alguna manera no queremos hacerlas por cuestiones de salud o de seguridad. La Tempestad mostrará la belleza de Veracruz. Cuenta con un impresionante despliegue técnico y de producción que lucha contra el clima. Yo tengo ahorita cruda, pero cruda solar. Ya no me quiero quemar. Antes, hace un mes llegamos y todos queríamos ponernos al sol, pero ahora ya está muy fuerte los rayos del sol. Ahorita nuestro mayor enemigo es el calor, nuestro mayor enemigo es el viento. En el caso de William, de sus pelos estos largos, de Capitán Fabré. Para hacer suyo los personajes, los actores necesitaron de una preparación previa. Todos estuvimos investigando desde cómo se llaman las partes del barco y cómo se utilizan desde las redes hasta las amarras y demás. Y sí, también tuvimos algo de asesoría por parte de unos verdaderos pescadores. El maquillaje y vestuario indicará en la clase social el rol que juega cada personaje dentro del melodrama. Este tipo de vestimenta es de la protagonista, que es Jimena. Esto es rayados, blancos, colores pastel. De William Levy son playeritas más frescas. Por decir, el de Alejandro Ibarra. Son colores oscuros. Pues en esta novela se están cuidando mucho los colores que son super naturales, sobre todo tonos cálidos, tonos tierra. Desde Alvarado, Veracruz, con imágenes de Rodolfo Ramos, Televisa Espectáculos, Mariela Terrones.